¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Evory! ¿Y qué? ¡Evory! ¡Menores! ¿Cuántos años tienes? ¡No! ¿No? ¿Qué? ¿Qué es tu color favorito? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué es tu animal favorito? ¿Qué es tu animal favorito? ¡Un elefante! ¿Un elefante? ¡Wow! ¡We need a food! ¡No! ¡Helefante! ¡Hay zozitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!